Aquí empieza Desde Cero, el programa que impulsa el emprendimiento y las oportunidades. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a un programa más de Desde Cero para nosotros. Como siempre, es un gusto entrar en sus casas y les decimos, como siempre también, que les agradecemos por dejar estar ahí en lo íntimo de su hogar. ¿Cómo estamos, Dame? ¿Qué tal, Artur? Muy bien, gracias por acompañarnos. Y es mucho mejor cuando hay comida. Siempre, ¿no? Aquí hasta el ánimo en el estudio cambia. Siempre, siempre, riquísimo. Todos queremos siempre comer. Huele riquísimo, además, en verdad, qué restaurante espectacular. Ya van a haber unos platos, pero de este tamaño huelen espectacular. Y ya los probaremos. Oiga, y ahí hasta coctelitos. Hasta coctelitos. Sin alcohol, pero sin alcohol para ustedes. El emprendimiento tiene el nombre de una galaxia, déjenme decirle. Explíqueme un poquito, cuéntenos un poco. Andrómeda se da. Andrómeda, muy bien, les vamos a preguntar por qué. ¿Ha escuchado alguna vez de la galaxia Andrómeda? Yo no lo había escuchado, sinceramente. Bueno, le cuento que además sale en una película, en Men in Black. ¿Ha visto Men in Black? No. Me ponen a mí a hacer cosas con Milenia. No, me te... No, 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 no. Tiene que ver Melenia. Es una película. Tengo que verla. 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 Bueno, ahí se habla un poco de Andrómeda. Ahí seguramente está. Ya sabe que la abanecita es la de las películas. Sí. Con ella puede discutir esos temas. Conmigo solo de gastronomía, en tal caso. Yo quiero decirles también que vamos a probar una pizza deliciosa, Arthur. Oiga, vi unas tomas por ahí, ¿ah? El queso era así. No, es increíble. Yo no había probado este tipo de pizza al estilo Chicago. Ya. Riquísimo. Desborda el queso en un pedacito nada más y ya... ¿Qué es? Basta con un pedacito. ¿Sí? Un slide de pizza, basta. Está bien. Siente, sí. Oye, qué rico. Bueno, vamos a conocerlo hoy muchísimo más de cerca. Mientras tanto, les decimos entonces que se acomoden. Hablaremos, sí, de comidas, de emprendimientos que tienen que ver con la gastronomía. Así que nada, pues, ahora lo que resta es disfrutarlo. A comer. Dale. Andrés Javier Guerra, 25 años, quiteño, emprendimiento, andrómeda. Lleva dos meses en el mercado. Su mayor desafío es conseguir diferenciarse de la competencia al proponer excelentes platos. Juan Pablo Álvaro, 40 años, quiteño, emprendimiento, Georgina Chicago Style Pizza. Lleva cinco años en el mercado. Su mayor desafío es entregar un producto diferente al mercado de restaurantes. Nuestro invitado especialista es Gonzalo Mier, administrador gastronómico y asesor de MiRestaurante.es. ¡Bienvenidos! ¡Listos, ahora sí, empezamos! Gracias por acompañarnos en Desde Cero. ¿Ustedes ya vieron caras conocidas? Pues sí, Gonzalo Mier, como siempre, un buen administrador gastronómico y asesor de MiRestaurante.es. Nos acompaña. Bienvenido, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Todo muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido. El tema del día de hoy es cómo conocer si mi emprendimiento gastronómico es rentable. Hablemos entonces de eso. Bienvenido. Sí, es por lo primero que siempre debemos arrancar cuando tenemos la iniciativa de empezar un negocio gastronómico. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre un negocio y un hobby o cualquier otra actividad que realicemos? ¿Cuál crees tú que es la gran diferencia que tenemos entre algo que es un negocio y tiene camino y algo que obviamente no va a sustentarse en el tiempo? Bueno, quizás el hobby nace también ya no tanto por necesidad, ¿no? Es algo extra quizás y algo que nos puede traer esa platita que necesitamos como extra. Mientras tanto, el proyecto en sí ya sería algo rentable para nosotros, algo que a diario nos va a ayudar a sobrevivir. Exactamente. Ahí radica la gran diferencia en que un negocio debe generar dinero y no únicamente un dinero que puede que sean costos ocultos. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hago un trabajo y de ese trabajo estoy generando dinero, pero no estoy considerando lo que me cuesta un arriendo o mi sueldo, en realidad no está siendo rentable, está siendo probablemente un negocio de subsistencia. Entonces, esa es la gran diferencia, lo que queremos transmitirles hoy es cómo calcular si realmente está siendo rentable o si debo dedicarme a hacer más ventas o probablemente reducir mis costos a que sea rentable. Gonzalo, y bueno, eso también en el camino podríamos ir decidiendo de acuerdo a cómo tengamos la acogida de nuestro producto, porque, por ejemplo, yo puedo estar ahorita trabajando aquí y quiero ponerme mi emprendimiento de bocaditos, y me empieza a ir muy bien en los bocaditos, entonces yo ya le empiezo a meter más cabeza, empiezo a invertir en ese proyecto, entonces también en el camino nos podríamos ir dando cuenta de que es rentable nuestro proyecto. Exactamente, yo creo que día a día vamos a ir evaluando eso, si hay una buena aceptación de la gente y si me está dejando los réditos que yo estoy esperando, porque una de las causas de mayor cierre de negocios aquí en el Ecuador es por la falta de rentabilidad. Claro. Entonces, exactamente, yo tengo que planificar, yo siempre sugiero que se haga una planificación con los costos reales, cuánto me cuesta realmente funcionar y que empiece a funcionar así yo pueda abaratar ciertas cosas. Por ejemplo, yo en un principio no me voy a pagar un sueldo completo, pero voy a percibir ciertos valores. Ahora, si mi negocio no está bien estructurado y yo nunca voy a poder recibir un sueldo o la rentabilidad que estoy esperando, es un proyecto que tarde o temprano va a caer. Claro. Gonzalo, tú al ser experto también en esto de los restaurantes y del mundo de la gastronomía, se dice que la comida es muy rentable. ¿Qué opinas tú al respecto? Primero que es súper sacrificado, ¿no? Sí. Y le dicen, bueno, todo mundo come, pongámonos algo de comida porque nos va a ir súper bien y va a ser bien rentable. Depende de dónde se analice la rentabilidad, porque si yo analizo la rentabilidad de lo que me cuesta mi materia prima, o sea, mis alimentos, en realidad es muy rentable, casi me da el 300% de rentabilidad. Pero si yo lo analizo como un negocio en global que tiene costos fijos, que tiene costos variables, que tengo inversión, ahí nos ajustamos ya al mercado normal que manejamos aquí en el Ecuador, con unas rentabilidades promedio puede ser del 10 al 20%. Depende desde dónde se mire la rentabilidad, esa es la gran diferencia. Muy bien, este es el tema que estamos tratando el día de hoy, cómo saber también si nuestro emprendimiento puede ser rentable. Si usted tiene alguna duda, también recuerde que puede utilizar el hashtag desde cero en redes sociales para poder leerlo en nuestro programa. Y les decíamos que huele delicioso, Arthur, aquí en nuestro estudio, ¿a qué se debe? Bueno, pues, nada más y nada menos que a Andrómeda. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por presentarnos y por contarnos sobre su emprendimiento. Huele delicioso, vamos a probar después de un momento, a ver si es que sabe tan rico como huele. Si es que sabe la mitad de rico que huele, ya ustedes ganaron, por supuesto que sí. Estamos con Andrés Javier Guerra, él es, por supuesto, uno de los integrantes de Andrómeda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Arthur, ¿qué tal? Más que nada, gracias por la invitación. ¿Desde hace cuánto tiempo existe Andrómeda? Pues, te cuento que en mi cabeza ya va varios meses, casi mitad de año. Pero de existencia tenemos dos meses. ¿Hace poquito entonces, nada más? Ayer cumplimos dos meses. Felicitaciones entonces, buena forma de festejarlo. ¿En dónde están ubicados? Estamos en la Isabela Católica, Isabela Católica y Coruña. ¿Qué le distingue a Andrómeda? Bueno, habrá que probarlo, pero ¿qué le distingue de restaurantes que podrían ser tu competencia? Bueno, como sabemos, la calle, la Isabela Católica es una calle muy poblada de restaurantes, cada uno con su especialidad. Entonces, lo que yo busco, lo que buscamos en Andrómeda es diferenciarnos, diferenciarnos a base de una mezcla de comida, de comida fusión. No especializarnos en un tipo de comida, pero sí especializarnos en pocos platos para que la calidad sea... ¿Cuál es el concepto de Andrómeda? El concepto en sí de Andrómeda es ofrecer comida y cócteles de gran calidad, con gran materia prima, a precios muy razonables. Ah, fantástico. A precios razonables, exacto. Vamos a ver en un ratito más de cómo van a estar los precios. ¿Cómo se te fue ocurriendo la idea? Que me dices que ya tiene algún tiempo en tu cabeza. ¿Cómo nació y cómo se fue proyectando hasta hacer una realidad? Pues te cuento que, mire, desde la universidad, desde la universidad a mí siempre me gustó el hecho de administrar, de contar con un negocio propio, de ofrecer un servicio, de tener un lugar que sea muy acogedor no solo para ti, sino para tu familia, tus amigos, los clientes. Que la gente se sienta como en casa. Que la gente pueda desestresarse, pueda salir del trabajo, pueda ir a comer algo, pasarla bien, gozarla. Se puede tomar también algo. Exacto, gozarla en amigos, conjunto de amigos, en familia. Pasarla muy bien en sí. Eso es un poco la idea. Vas poco tiempo, vas dos meses, pero me imagino que no ha sido sencillo abrir. ¿Cuáles han sido quizás las piedras angulares más complejas que te has encontrado en este todavía pequeño tracho? Muy pequeño. Pero ¿qué ha sido quizás los problemas más grandes y más frecuentes con los que te has tropezado? Pues yo creo que uno de los más difíciles es la competencia. Ya. La competencia. La industria gastronómica en sí cuenta con una sobreoferta increíble. Impresionante. Increíble. Especial a la gente de Quito y Guayaquil, de las ciudades grandes de Ecuador. A la gente le gusta, le gusta salir. Le gusta salir a gastar, a comer, a pasarla bien. Exacto, es verdad. Entonces eso sería la competencia en sí. Ahora, evidentemente, una de las particularidades, tienes que tener alguna particularidad, que me parece que por ahí es indispensable poder distinguirse si además hay tanta competencia. Exacto, en una industria como esta, la clave es la diferenciación, los puntos de diferenciación. Y tú debes buscar eso al momento de abrir un negocio así. Sí, nosotros ya contamos con eso. En poco tiempo, yo desde el principio ya tenía la idea clara de cuál iba a ser mis dos puntos diferenciadores. Perfecto. El primero es que somos la única terraza de la Isabela Católica. Tenemos la única terraza, estamos altos, estamos en un segundo piso. Chévere. Ese es el primero. Y el segundo es la calidad, la gran calidad a un buen precio. A mí, déjame decirte, me llaman mucho la atención las porciones, por ejemplo. Exacto. Por eso es que son temas grandes y ya vamos a ver los precios que tú dices que además tienen buen precio. Entonces, ya por ahí me parece un gran elemento diferenciador. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Bueno, pues de aquí a cinco años. ¿Qué esperas que pase de aquí a cinco años? La proyección que yo tengo es empezar una franquicia. ¿Ya? El método de un negocio bajo franquicia es muy rentable en varios países, no solo en Ecuador también. Entonces, eso sería, habría una franquicia no solo a nivel nacional, sino también internacional. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié finanzas. No tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver. ¿Sabes cocinar o contrataste un cocinero? ¿Cómo fuiste llegando a los platos si no eres chef? Tengo un equipo de trabajo súper bueno, súper bueno. Tengo un chef súper, súper bueno, súper conocido. Él diseñó el menú. Él diseñó el menú a base de consejos míos, obviamente. Pero igual que mi bartender también, es súper, súper, súper experimentado. Los dos han pasado por varios estudios, varios trabajos. Vas dos meses recién. ¿Y cómo hacemos para hacernos conocidos? ¿Ha habido un poco de rotación de gente? Porque, claro, tú estás en este momento en el que hemos hablado muchas veces, en el que van los amigos cercanos y los conocidos, sobre todas las cosas. Después tendrá que ya llenarse de otro tipo de gente. Claro. ¿Qué has pensado para que eso suceda? De hecho, sí. De hecho, sí. El primer mes fue mucho conocido. Tuve, de hecho, un 85% de conocidos, 15% gente nueva. Este segundo mes, septiembre, ha estado un poco más flojo porque... Es un mes, claro. Es normal. ¿Ya? Ahora estás apuntando para los siguientes meses que tienen que ser fuertes. La proyección se logra a base de... Hay dos temas puntuales. La primera es el poder de boca, el poder de la palabra de la gente. Este famoso de boca en boca. Exacto. Que la gente... Y para llegar a eso, debes ofrecer un buen servicio con una buena calidad. Ya. Y un lugar acogedor. Perfecto. Para que la gente que salga, salga feliz, te recomiende, te lleve a los amigos. ¿Estás siempre en el restaurante? Siempre. Eso es imprescindible. Me han dicho a mí, eso no puedes dejar. Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir conversando de cómo es que llegaste, por ejemplo, a cada plato, cómo se te fue ocurriendo y un sinfín de cosas más, sobre todo recomendaciones para quienes estén pensando en algún negocio de comidas. Pero espérese un ratito. ¿Le puedo llevar a que pruebe la señorita Marina? A ver, vamos a ver. Venga. Me voy a portar hoy bien con hambre. No voy a comer solo yo. Hoy es un programa especial. Oiga, otra vez hemos salido aquí. Pero aquí estamos más gorditos, no veas. Hemos bajado de peso el sistema. De tanto trabajo. Sí. Sí. Este gavo que nos hace... Trabajar. No nos dejan ni almorzar. Full rodaje. Pero hay emprendedores que piensan... Nuestro almuerzo es cena merienda. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Probemos. Pregue, pruebe. ¿Pica esto? No, no pica. Ahí. Nada. No, no pica nada, nada. No, niña, no. Oiga, está riquísima la papa frita. ¿Qué tiene usted ahí en la mano? A ver, déjame hacer nada. Vamos a fijar. Está buenazo. Está buenazo. La papa frita. Está rica. Luego probamos malitas. ¿En la pausa? En la pausa para regresar todos manchados. Oigan, revista desde cero, porque ustedes lo pidieron, resulta que cambiamos de día de circulación. Me parece horrible. Día domingo, así que ustedes ya pueden comprar, tienen que comprar el diario El Telerafro todos los días, pero el domingo especialmente, ustedes pueden encontrar esta revista con su voceador. Así que recuérdelo, circula con El Telerafro. Estaba viéndonos, qué fea foto. Vamos, a ver, vamos. Artur, es que esta foto no me gusta. No, es fea, pero bueno, ya ahí veanlos. Vámonos en la misma posición. Misma pose. Misma pose. Yo estaba así. Ya, yo así. Vamos a la pausa. Ya venimos. Lo que debes saber. El boom del estilo de vida fitness. Si quiere empezar una pequeña industria de ropa deportiva, debes saber que la mayor parte de la materia prima es importada de Perú y China. De las alitas más ricas que he probado. Déjenme decirles, la salsa está espectacular. Ya vamos a decirles que nos digan algún secreto por ahí, por lo menos para ir sabiendo por dónde va el asunto, porque en realidad está riquísimo. Bueno, me decías, entre otras cosas, que tú influiste en los platos. Exacto. ¿Cómo llegaste allá? Porque esto es lo que a ti te gustaba más o menos, lo que más se vendía. ¿Cómo llegaste a la propuesta de platos, por ejemplo? Bueno, la propuesta de platos en sí, la variedad, se basa en el hecho de que tuve una educación internacional. Ya. Entonces, me he movido mucho en temas culturales. Ok. Y sé lo que la gente, más que saber, me imagino lo que a la gente le podría gustar. Aparte de un plato rico, el lugar acogedor, con buen servicio. Claro. Obviamente debes tener una variedad no tan extensa, porque los productos no salen frescos. Ese es uno de los secretos, no tener una carta muy grande, me parece a mí. Exacto, es totalmente. Y máximo, nosotros tenemos un total de máximo 15 platos. Ya. Todos van a estar con elementos frescos. Súper frescos. Que es importantísimo. Y yo te preguntaba, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido, en cambio, quizás, lo más reconfortante que has sentido en estos dos meses, en los que tienes el restaurante, pero ya en los cinco o seis meses que lo vienes planificando? Exacto. Lo más reconfortante, más que todo, es ver la alegría de la gente. Ver que la gente la goza, que la gente goce estar en tu lugar. Ya. Que la gente pruebe la comida y diga, oh, qué rico, no puedo creerlo. Y más que todo, que se sientan satisfechas al salir. Buenísimo. Que el rato de ver la carta digan, me siento, me sentí espectacular, vale la pena pagar esto, volveré. Claro, el rato de ver la cuenta es importantísimo porque a mucha gente le pasa que dicen, no puedo creer, pagué esta cantidad absurda de enero por una comida que no necesariamente estaba tan buena, pero pasa mucho al revés también. Y eso es lo que hay que intentar. Eso es lo que, esa es la meta. Eso es lo que hace que la gente regrese. Exacto. Si se logra combinar esto. Hay tres factores, exacto. Hay tres factores que son esenciales para mí. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son? El primero, la materia prima. La calidad. La calidad debe ser esencial, nunca se debe bajar la calidad, si es posible mejorarla. Estoy de acuerdo. El servicio. El servicio. Ok. El servicio va mezclado con varios temas, como la higiene. Hay que entrenarle a la gente mucho. Exacto, como capacitación, capacitación es esencial. ¿Y tercero? Y tercero, la ubicación. Perfecto. La ubicación del lugar de eso. Tienes esas tres cosas. Exacto. Piénsenlo usted también, entonces, si es que algún rato va a invertir en algo de este estilo, que esas tres cosas puedan estar siempre conjugadas y combinadas. Vamos a ver, cambiemos de cámara porque nos vamos en este momento acá, donde la Melina Espinosa y es que usted se fue. Vea esta foto, no puedo. Otra vez. Otra vez, no ya me indique. Pero sale guapísima usted. Compre, compre la revista si quiere vernos. Oye, mejor vamos a comer pizza, ¿qué te parece? Vamos, pues, ¿quién dijo miedo? Vamos a comer pizza al estilo Chicago. ¿Chicago? Chicago. Oye, ¿y cuál será la diferencia sobre todas las cosas? El queso. Sí. Yo creo que el queso. Así el queso. Demasiado queso. Y bueno, el sabor muy rico, sí. Muy delicioso, vale la pena. Muy delicioso. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Estamos actualmente en el mercado cumpliendo ya el quinto año. El nombre viene básicamente de nuestra abuela, que se llamaba Yogina. Y básicamente es un homenaje a ella, el restaurante que tenemos actualmente. Sabemos que la pizza le gusta a todo mundo y quisimos darle un giro de 360 grados, puesto que a las personas que les gusta el queso, la característica principal de nuestra pizza es que lleva una abundante cantidad de queso, 1,500 gramos en una sola pizza, que a cualquiera le fascina. La pizza es original de Chicago, es una deep dish, característica que es una pizza tipo pastel. Es nueva en Ecuador, la gente la está conociendo, poca gente o la mayoría de la gente que ha viajado al exterior la conoce y es por eso la aceptación que tiene. Y la gente aquí que la va conociendo, pues se va enamorando de ella y estamos en boca de todo. Como todo emprendimiento, el inicio es súper duro. Actualmente aquí en el país se necesita hacer muchas cosas para que el negocio se decimente. El primero es el tema económico, es importante en eso y una idea que esté bien clara también es súper importante no estar divagando con no tener un norte súper claro y es por eso el éxito que ha tenido en este negocio la pizzería. Georgina es sinónimo de pizza, es sinónimo de Chicago Style, es un sinónimo de queso. Para los amantes del queso en Georgina lo que van a encontrar es una pizza súper diferente a las pizzas tradicionales. Gran cantidad de queso, lo que vendemos nosotros es una experiencia. Ya van a ver posteriormente cómo es nuestra pizza, el queso se derrite. Para darles una idea, con un solo pedazo de pizza ustedes se quedan completamente satisfechos. Una sola pizza basta para ocho personas adultas, pero con un solo pedazo se quedan súper tranquilos. Tenemos cinco tipos de pizza, la pizza clásica que lleva solamente salami, la pizza fight que lleva con jalapeños, la pizza de embutidos, la pizza hawaiana, la pizza de albahaca. Tenemos pizza para los amantes de los vegetales, pizza vegetariana, pizza hawaiana, pero la característica es la clásica que lleva gran cantidad de queso, la dip-dí, la pizza al estilo Chicago. Empezamos con cuatro personas, actualmente tenemos trabajando a 30 personas, posteriormente nuestra plantilla va a subir a unas 60, 70 personas. Estamos considerados ya una empresa media y que estamos creciendo nuestra idea es abrir un restaurante por año y lo estamos logrando. Cuando la idea es súper clara, se va desarrollando solo. En el restaurante funciona de 12 y 30 de la tarde hasta las 23 horas. La ubicación estamos en la Isabel, la Católica Llorellana, en el sector del Hotel Quito. En Guayaquil estamos en el Mall del Sol, en el Hotel Sonesta, en el local 107. Y próximamente estamos aperturando un nuevo local en el centro comercial El Portal. A partir del 20 de octubre estamos con la apertura de un nuevo local de Yorkín. Para los emprendedores que las ideas las tienen muchas personas, hay que pulir la idea. El mensaje que nosotros siempre damos a nuestros amigos, compañeros, es que un emprendedor puede tener muchas cosas grandes. Vas a tener fracasos, eso sí, vas a tener muchos tropiezos, pero si la idea está súper clara, vas a llegar muy lejos. Deliciosa pizza recomendada, así que vaya y visite también. Y al final recuerda que siempre tenemos una promoción y el día de hoy, por supuesto, será para ustedes también. Pilas, hasta que termine este programa. Nosotros continuamos con Gonzalo Mier hablando del tema que les habíamos comentado en un inicio. ¿Cómo saber si nuestro emprendimiento es rentable? Gonzalo, y hoy has traído también, como siempre muy preparado tú, una claquetita donde vamos a ir explicando sobre este tema. Exactamente, exactamente. Algo para que sea muy sencillo a las personas que nos miran. El tema financiero hay que entender que es la capacidad que yo tengo de saber por dónde ingresa y por dónde sale el dinero. En el día a día en un restaurante nosotros solo vamos a ver efectivo que ingresa o dinero que ingresa por tarjetas. Y gastos que tenemos que hacer. Debemos ser muy organizados para saber por dónde está ingresando y por dónde está saliendo. Perfecto. Aquí tenemos algo muy sencillo. Siempre recomendamos nosotros que yo me guíe por una cuenta bancaria. En caso de que no tenga una cuenta bancaria, que tenga un dinero totalmente separado de mis gastos personales. Perfecto. ¿Por qué pedimos esto? Porque nosotros cuando hacemos una asesoría, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y le digo muéstreme sus cuentas, si a mí me indican un cuadro, un Excel, algo, no es muy válido para mí porque ahí no está reflejado lo que pasa realmente. Para poder ayudarles, ¿no? De esa manera, si ustedes tienen también un poquito de, si tienen una cuenta ya que utilizan a diario para sus gastos personales, preferible eso, déjele para eso. Y para su emprendimiento, ábrase otra cuenta, ¿no? Ahora los bancos nos dan esa facilidad y nos permite controlar totalmente. Miren, estamos viendo entonces, ahí está como ejemplo, ¿no? Gonzalo, tenemos 500 dólares. Exacto. Vamos a imaginarnos que ya estamos con nuestro negocio arrancado y tenemos 500 dólares en el banco guardado, guardado, separado totalmente nuestros gastos. Bien. Vamos a hacer un análisis de este mes. Vamos a imaginarnos que según lo que ha pasado, lo que nosotros proyectamos, vamos a lograr 200 dólares en este mes. Sí. De ventas sería en este caso. Y vamos a tener egresos de 150 dólares. Entonces, ¿qué va a pasar al final de este mes? Yo voy a tener un saldo real de 550 dólares. Muchas veces nos quedamos solo en este análisis y de cierta manera decimos, sí, vamos a ganar 50 dólares. Claro. Que es la diferencia entre 500 y 50. Yo no debo olvidarme que mi negocio tiene algunas otras cuentas que son, voy a tener cuentas por cobrar, por ejemplo, clientes que yo he hecho que me paguen a crédito o cuando yo cobro con tarjeta. Estas son cuentas por cobrar porque a mí me hacen los depósitos después. Y también voy a tener cuentas por pagar. Estas cuentas pueden ser el arriendo, pueden ser los servicios básicos, la cuota del banco que yo tengo que pagar la inversión, si yo le debo a algún familiar que me prestó para iniciar el negocio. Hacemos también el análisis de estas dos cuentas y nos va a dar un saldo final. Este es el saldo real que nosotros vamos a tener en efectivo. ¿Y por qué es tan importante analizar el tema del efectivo? Porque como decíamos en un principio, un negocio es rentable si me deja efectivo. ¿Qué es la utilidad? La utilidad va a ser el saldo que yo tengo al final del periodo menos el saldo con el que yo inicio este periodo. Y la rentabilidad va a ser la división que yo haga entre esta utilidad que me está dejando y el saldo con el que yo inicio. Excelente. En este ejemplo que nosotros tenemos, claro, estamos generando una utilidad de 70 dólares después de considerar todo y me está dejando una rentabilidad real del 14%. Y esto es muy gráfico porque si yo empiezo con 500 dólares y termino al final del periodo con 570 dólares, me están quedando 70 dólares ya líquidos, que esto es realmente rentabilidad. Podría ser que la gente dice, pero esto es nada para iniciar. ¿Es alentador quizás si tenemos un margen, poniendo por supuesto este ejemplo, un margen así de ganancia al inicio quizás? Entonces, el margen como es porcentual va a depender mucho de cuánto dinero esté invirtiendo o cuánto dinero esté transaccionando. Si le pondríamos dos ceros más, imaginémonos que empezamos con 50 mil dólares y terminamos con 57 mil dólares, obviamente es un número mayor. Claro, ahí sí es la diferencia. Es una proporción, pero lo que hay que tener muy claro es que el negocio deje dinero. Imaginémonos el caso contrario, que no me quedan 570 dólares, sino que me quedan 400 dólares. Ya no estoy generando utilidad, estoy generando una pérdida. Y por eso nosotros sugerimos este tipo de esquemas, porque a mí me permite maniobrar antes de que me queden negativos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Le puedo decir a un proveedor que me espere un tiempo, le puedo decir a la persona que me debe que me espere un mes más o puedo desarrollar estrategias para incrementar las ventas y que al final de mi periodo yo realmente genere rentabilidad. ¿Deberíamos hacer esto cada mes, Gonzalo? Yo suelo sugerir cada semana. Cada semana, perfecto. Exacto. Muy buena recomendación. Entonces, vamos a seguir hablando del tema. Mientras tanto, Artur, tienes también buenas recomendaciones. Por supuesto que sí, ya lo saben. Cada semana, si es un trabajito el que hay que hacer, es cierto. Pero también eso le ayudará siempre a estar listo y que su negocio vaya a lo mejor. Y por supuesto, además de darse cuenta qué convenientes hay antes de que esto sea letal para el negocio. Con esos consejos, nosotros nos vamos a una pausa. Pero regresamos ya mismito para ver qué es lo que nos propone el restaurante ahora y qué tipo de promociones podremos también escuchar por parte de la pizza, sí, estilo Chicago. Así que no se mueva, ya venimos. Lo que debes saber. El boom del estilo de vida fitness. De acuerdo con los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, el 37.3% de los ecuatorianos mayores de 15 años hace deporte de forma regular. Oiga, le cuento que ya me dijeron cuál va a ser la promoción. Yo me adelanté hoy día de Andrómeda y va a ser espectacular, pero les vamos a tener así sin decirlo hasta el final del programa. Yo no vi, le dijeron obvio. No, no, pero tampoco la vi, ya mi hija. Está buena, está buena. De la pizza también. Espectacular, espectacular. Bien, muchas promociones. Vamos a ver. Fin de semana para ir a comer entonces. Qué rico. Le queda a Pepa, así que nada, atento para que después lo puedan llamar y les puedas llamar a ellos también y disfrutar de esos platillos que están deliciosos que ya hemos ido probando y nos falta todavía, por suerte, unas buenas porciones. Ame, ¿qué te parece, pero si es que hablamos con gente que ya ha ido en algunas ocasiones? Vamos a verlo entonces y al final ustedes pilas para la promoción. Gente, a ver, vamos. Bueno, he venido a Andrómeda prácticamente desde su inauguración. Vengo a Andrómeda por su ambiente. Tenemos varias clases de ambientes. Vengo porque me encanta el fútbol, te pasan los deportes, estamos actualizados, tiene actualizados los deportes, además de su buen servicio y excelente comida. La primera plato que yo me pedí es el ribay, que por cierto es espectacular. De hecho lo he recomendado, hemos venido con mi familia y les ha encantado. Me parece un lugar donde yo me siento muy a gusto. Viene gente de toda índole, que es algo que también es favorable porque nos topamos con varios amigos. Me gusta Andrómeda por muchas cosas. La exclusividad, me encanta este lugar, es súper exclusivo. La comida. El primer día que yo llegué, bueno, me comí un bife de chorizo. Me dieron el término que me encanta, medio. Desde ahí Andrómeda me conquistó. Los coctelitos, el buen gusto, el servicio, la calidad. Me encanta Andrómeda por eso. Por eso recomiendo Andrómeda a mis primos, a mi familia, amigos, para que vengan. Además de ser un sitio súper exclusivo, los precios, los precios son súper asequibles. Así que por eso estoy aquí. Salud. Usted, lo que yo le recomiendo es que deje de escucharnos tanto, escuchar a la gente que ha ido tanto y bye y pruebe. Y seguramente va a tener más o menos la misma opinión. Vamos a decirles un poco de los precios y porque además tú dices que es una parte en la que puedes competir, una parte importante en la que te vas a diferenciar. Unas costillas de Ulises, por ejemplo, están en 9.90. En otros lugares, es verdad, pueden costar casi, casi el doble. El favorito de Poseidón, este es un delicioso sándwich de camicama. Uy, qué rico, y camarón fresco, delicioso. Oye, qué platos espectadores, a 5.50. Hamburguesa especial, me imagino que es esta que vemos aquí, gigantesca. No, la espacial es una abierta, sin pan. Ah, es así, gigantesca. Rellena de cuatro quesos. No, de locos, eso le vale 8.20. Hay jugos limonadas y hay algo especial, que me decías. Y es que los viernes se pone bueno. Exacto, los viernes se pone súper bueno. Tenemos musiquita en vivo, música en vivo en la noche, súper chévere. Ya, se transforma más en un barcito por ahí. Exacto, para pasarla bien, para tener un buen rato, desestresarse. Empezar el fin de semana de buena manera. A Melina le recomiendo, por favor, ¿no? Está bueno, se desestresa, conoce gente. Ah, le recomiendo. Dice que vaya porque vivo estresada. Y usted tómelo como uno. O porque me gusta comer. Aunque me gusta comer, me gusta más que me diga eso. Muy bien. Gonzalo, no conoce este lugar todavía. Aún no, pero ya tengo pendiente. Suena bien, ¿no? Se ve muy bien. ¿Qué le podríamos decir a nuestro emprendedor del día de hoy, relacionando también un poco el tema del que estamos hoy hablando? Chévere, bueno, yo creo que nos encantaría saber, a pesar de que es un negocio joven aún, ¿en cuánto tiempo tú estimas que ya genere rentabilidad? ¿Y cuánta rentabilidad va a generar este negocio para ti? Pues, bueno, cabe recalcar para responder esto que la inversión sí fue un poquito fuerte. Fue un poquito fuerte, entonces, para llegar al punto de cubrir costos, el break-even, está calculado en año y medio. Año y medio, ya recupero toda la inversión, en lo cual ya todo empieza a ser utilidad, obviamente cubriendo costos. Esa es la proyección que tenemos, un año y medio. Es, me parece a mí, que un tiempo moderado y que se puede manejar. Tú sabrás mejor, Gonzalo. ¿Es tiempo normalmente? Exactamente, es un tiempo necesario muchas veces. Hay muy pocas ocasiones donde este tiempo es mucho menor, pero es cuando compramos una franquicia, cuando compramos marca. Pero es un tiempo muy, muy razonable. Echever, esperamos entonces en ese tiempo que ya haya algún tipo de franquicia. Ya va a haber, seguro, seguro. Oye, qué chévere, Andrés, muchísimas gracias. Delicioso, la verdad es que sí. Y espérense ahí que ya estás listo, tú me imagino, para decirnos la promoción de este momento, pero en un ratito más. Ustedes síganme para acá mejor y vamos a conversar también con Gonzalo. Cuando un negocio es tan joven, ¿qué es lo que el inversionista más debe cuidar? Nosotros solemos sugerir que hay tres cosas muy importantes que generalmente, y si es posible, deben ocuparse cada persona. La una es el producto, es las operaciones, como bien lo dijo Andrés. Entonces, yo debería preocuparme o tener una persona que se preocupe de eso, de que lleguen las cosas, de que sea de primera. La segunda gran área que hay que preocuparnos es de las personas, es el área administrativa, donde yo debo preocuparme que, claro, estén los horarios correctos, yo tenga la gente correcta, se hagan los pagos, se haga todo lo demás. Y la tercera gran área es el dinero, es la parte financiera. Lo que nosotros solemos sugerir a negocios grandes es que tengan estas tres cabezas definidas. Si el negocio, obviamente, es más pequeño, yo puedo tener dos cabezas con estas dos actividades. Y si el negocio es más pequeño, yo debería hacerme cargo de estas tres áreas. Ok, si no puede dar el tiempo en este caso, ¿no? Es primordial que yo me preocupe de la operación de las personas, y del dinero. Es complicado. Es complicado. Tener un restaurante, ¿verdad? Es casi, casi amanecerse y madrugar, ¿no? Claro. No hay horarios. Es muy complicado. Si tú quieres obtener muy buenos precios, tienes que madrugar al mercado. Por ejemplo. Y si quieres que las cuentas estén bien cerradas, tienes que cerrar el restaurante. Hasta el final de la noche cerrar el restaurante. Es durísimo. La vida de restaurante es muy dura. Es duro. Te tiene que gustar. Y creo yo que siempre va a ser dura. Es decir, por más bien que a uno le vaya. Es verdad que puedes ya delegar ciertas cosas. Pero hay un tema y hay hasta un refrán que dice, el dueño del amo engordará la vaca. Claro. Y me parece que en este caso se da, por más bien que le vaya al restaurante, si uno un poco lo descuida, algo le puede pasar. Exactamente. Hay que estar muy pendiente. Yo suelo usar una analogía, que un negocio es como un nacimiento de un nuevo ser. Entonces, los primeros años hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle mucha atención. Después de algunos años, ya el negocio nos puede atender a nosotros. Y de hecho, hay muchos emprendimientos gastronómicos que no llegan al año, Gonzalo. Claro. Exactamente. Porque, claro, ya empiezan a tener tantos problemas y dicen, no, mejor lo cierro. Esto no está teniendo los réditos que tenía. Y quizás hasta más que problemas. Puede que ya empiece a dar algo, pero no compensa todo el esfuerzo. Exacto. Es el famoso valle de la muerte. ¿Cuál es el problema? Primero, que no está bien estimado cuánto debo ganar, cuánto debo gastar. Y después, que muchas veces nos gana la emoción, nos gana el ego, y hacemos inversiones muy fuertes que después no podemos controlarlas. ¿Hasta cuánto puede durar ese valle de la muerte? ¿Cuántos meses? La sugerencia de este valle de la muerte es que sea hasta entre un año a dos años. Depende mucho cuánto se ha invertido en el negocio. Mucho, ¿no? Bastante. Es... Y suspira, Gonzalo. No sabe del tema. Es un tiempo necesario. Básicamente, cuando abrimos un negocio, nadie nos conoce. Entonces, tenemos que dedicarnos a hacernos conocer y aguantar, aguantar hasta que, obviamente, tengamos un flujo continuo de personas. Y por eso es importante saber que, al principio, no vamos a ganar lo que estimamos. Chévere. Con eso, ¿qué consejos? Tengo que venir yo acá, Belén. A ver si es que algo le ignoge. Yo no voy a decir nada. Hoy sí ha venido que le dolía la barriga de mañana, pero ha venido dado cuerda. Mejor vamos donde Andrés. ¡Pimo! Dios mío, usted tenía lentes. ¿Qué pasó con sus lentes, Abrocon? Hoy no los. Hoy no los. ¡Hasta luego! Hoy no los. Vamos donde Andrés, mejor. Estoy súper observador. No se ha pintado el pelo. Bueno, vamos a escuchar ahora sí cuáles son las dos miertas del día. ¿Te parece? Andrés, vamos con usted, por favor. Vamos a ver. Genial, empecemos entonces. Les traigo una súper buena promoción. Incluye dos platos. Los langostinos al espíritu del Ecuador y el ribeye uruguayo. Cada uno, si tú pides el primero, el segundo viene a mitad de precio. Es decir, que de 35 a 80 pasa a 27 dólares. 27 dólares por dos jugosos cortes uruguayos. ¡Qué delicioso! Ya nos dio hambre. ¡Corte uruguay! ¡Qué carnesita! ¡Qué delicia! Vamos a ver ahora, en cambio, la otra promoción. Georgina Chicago Style Pizza. ¿Qué nos trae? Ok, gracias a los chicos del programa Desde Cero. Está en la pizza Georgina Chicago Style, la pizza más rica de Sudamérica. La característica principal de la pizza es que lleva gran cantidad de queso. Les damos las gracias por habernos visitado. Y para los televidentes de este programa, las 10 primeras llamadas, les vamos a otorgar el 50% de descuento. En su orden, si se comunican al 099-345-8030. Y si nos visitan en la avenida Isabel la Católica Llorellana, en Quito y en Guayaquil, en el Mall del Sol, en el Hotel Sonesta, en el local 107. Gracias a los chicos del programa Desde Cero por visitarnos. ¡Muy bien! ¡Qué amigo! ¡Muy bien, amiga! Y que ha ganado premios, me dice usted la pizza, ¿no? Sí, uno de los reconocimientos de Sudamérica. Así que, felicitaciones. Vamos a repetir entonces, Arturo. ¡Excelente! Les decimos rápidamente lo que nos propone Andrómeda es lo siguiente. Por la compra de un plato, puede ser un Baby Reef, un Baby A Uruguayo o unos langostinos al espíritu del Ecuador. Y ahí se lleva usted el segundo plato a mitad de precio. El precio normal podría ser de 35,80, pero en este caso, gracias a la oferta, va a ser de 27 dólares. Esto, gracias, esto, perdón, para las 10 primeras llamadas. El teléfono, 0997-376-641. Bien, ahora recordémosles la oferta de Georgina's Chicago Style Pizza. Nos trae un 50% de descuento en la compra de una pizza Chicago Style. Es una pizza con 1,500 gramos de queso y es para 6 personas. El precio normal es de 48 dólares. El precio oferta de 22 dólares para las primeras 10 llamadas. El contacto es 099-345-8030. 099-345-8030. Ahí está. Qué fácil ese número. Estaba pensando lo mismo, qué chistoso. 099-345... Ya me olvidé. 3-4-5-8030. Ecuador TV presentó Desde Cero, con el auspicio de... Seguro Sucre. Aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro.